¿Qué va? ¿Morís, salió una prueba? Mira. ¿Tú dan uno? Gratis. Ahora para grabarle la boca. Póngale, 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 póngale. Uy, cuando terminé grabé. Sí, sí, sí. ¿Qué es la señal? Cuando terminé que me grabé, ¿no? ¿Vas a ser brillo? Sí. ¿Vamos a verlo? Sí. Sí, cuando se ponen. Dale, 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 dale. ¡Uhh! Como sin nada, póngale. Porque se da reembo largo. Yo creo que Dandelion acá... Humillado, humillado. Dandelion humillado. Dandelion humillado.